Un tornado causó graves daños en una planta de la farmacéutica Pfizer en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Los empleados fueron evacuados a tiempo y no hubo heridos. Sin embargo, miles de medicamentos quedaron regados por todos lados. La planta produce anestesia y otros fármacos, así como el 25% de los medicamentos inyectables estériles usados en los hospitales de Estados Unidos. Este daño provocará también escasez a largo plazo, mientras Pfizer realiza labores de reconstrucción o bien traslada su producción a otras plantas.